El Bailador A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando Sergio el Bailador Porque tiene gracia por moverse con sabor Y a ellas les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador En Palafama y San Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar jalao te gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes, bote ya se vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado pero de a montón Así ya un año, seis meses y dos horas morena que no te veo Y me parecen un siglo veinte años morena con tus desprecios Que me diste en esos besos de sabor a canelao Porque tienen que ser tuyos Porque tienen que ser tuyos esos ojos que me han hechizado Para terminar esta bronca ya voy a atravesar Valles y fronteras Como largo así y detrás de ti voy a comenzar Porgaré dos tengas Y pondré un anuncio en los diarios Ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos Se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera Condenada a pena perpetua Te encadendo bella morena Por matarme de esta manera De la vida hay uno que todos tienen Hay uno que todos tienen Se lo voy a comentar Unos somos muy borrachos A otros nos gusta jugar Pero casi a todo el mundo Nos gusta mucho bailar Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamoré Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Desde hace tiempo no puedo conciliar el sueño Yo les diré porque es una linda chiquilla del barrio De abajo que me trae así Yo la llamo con cariño Carita chorreada te quiero yo a ti No me importa la pobreza pa' mi Solo cuenta el cariño por ti Carita, carita, carita chorreada Yo quiero saber si te hace enamorada Carita, carita, carita chorreada Yo te quiero mucho, no me importa nada Carita, carita, carita chorreada Yo quiero saber si te hace enamorada Carita, carita, carita chorreada Yo te quiero mucho, no me importa nada Paraguayita eres la más querida La que le pone sabor a mi canción Paraguayita, para ti es toda mi vida Paraguayita, para ti es mi corazón Paraguayita, déjame que te enseñe Cómo te quiere y se quiebra de dolor Un mexicano que por querer te muere Paraguayita, regálale tu amor Paraguayita, desde que te conozco Tú te adueñaste de mi querer Paraguayita, me gusta tu figura Me gusta tu manera de ser Paraguayita, desde que te conozco Tú te adueñaste de mi querer Paraguayita, me gusta tu figura Me gusta tu manera de ser Y me gusta, me gusta tu ternura Estás llena de amor y de dulzura Y si tú no te sueltas en mi mano Te regalo un corazón mexicano Prendí la radio y escucho una voz Parecida, parecida a la tuya Y me estremecí, solo de pensar Que estabas a mi lado Y los recuerdos volvieron a mí Me acordé de otros tiempos Cuando junto a ti, yo vivía feliz Los dos enamorados Y lloré, lloré, lloré Porque me haces falta Y lloré, lloré, lloré Porque ya no me amas La ausencia dejó para mí Mucha nostalgia Venga Venga Pocos sentimientos Tienes en tu alma Así, nada más Así, a sangre fría Me dices que ya no soy nada Para ti Ay, ¿quién lo diría? Fue fantasía Los bellos momentos Que viví contigo Así, nada más Así, con maestría Me das el golpe de muerte Y que me vaya Ay, de tu vida Me voy a llorar mi pena Con el alma llena de melancolía Me voy a perder muy lejos Ya nada me importa Si ya no eres mía Me voy a llorar mi pena Con el alma llena de melancolía Me voy a perder muy lejos Ya nada me importa Si ya no eres mía Que ya no eres mía No puedo creerlo Pero lo dijiste, amor A sangre fría Me lo hubieras dicho más despacio Y grata Venga Cuántas ilusiones rotas Cuánto amor va por la calle Hay historias con amor Y otros lloran de coraje Alguien vino arrepentido No quisieron perdonarle Desgraciadamente a mí No han dejado de engañarme Hay verdades que nos duelen Y también hay que cantarles Cuántos corazones rotos Que lloramos de coraje De todas menos de ti Esperaba este dolor Recuerda que prometiste No heriré no herir más mi corazón Mis lágrimas de coraje Serían lágrimas de amor Que juntabas los pedazos De aquel roto corazón Ni el primero ni el último Que fracaso en conquistar Una mujer No soy el único A quien desprecian por tan pobre ser Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar Su decepción No soy el único A quien le rompen el corazón Yo no le ofrecía la luna No Porque no, no es mía Yo no le ofrecía el sol Tal vez se quemaría Le ofrecía un corazón Que de amor la vestía Contestó que no Que un corazón no lucenó Y de hambre se moría Sin querer me he dado cuenta Que tú Que tú No eres feliz Que Sufres y lloras Y Que aún te acuerdas de mí No No me alegra que tú llores Y me duele Y me duele Que no seas feliz Que no seas feliz Pues Aún te quiero Y Si tú quieres Regresa a mí No me importa Que me hayas cambiado Que me hayas cambiado Por él No me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No me importa Que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres Regresa conmigo Lo demás No me importa ¡E Beescola Si aún me hayasальной Tocando en vivo Me 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 Se U Yo no sé qué me pasa amor, y no puedo evitarlo, no Cuando escucho la cumbia yo, me comienzo a mover al sol Esto a mí me gusta, enloquece tanto, pero a las nenas les gusta más Bailan sin descanso, para complacerme, nunca se cansan y me piden más Bailarín, bailarín, tindón, enséñame ese paso, que te vienes tú de lado y que te luce bien Bailarín, bailarín, tindón, enséñame que el otro, que brincas de un lado a otro sin perder el son Bailarín, bailarín, tindón, mi ritmo aquí les dejo porque ya se va muy lejos Tú bailarín, bailarín, tindón ¡Eso, eso! ¡Así! Un sofana, un muñeco, saca una verde árbol Quiereme así, con la inocencia del primer amor Con la entrega que nubla la razón Como la mariposa ama la flor Quiereme así, con la calma que tiene el manantial Con la fuerza de la tempestad Como quiere la paloma el palomar Quiereme, 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 quiereme así Que necesito tanto tu amor para vivir Quiereme, 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 quiereme así Porque así te quiero yo y yo soy de ti Mira qué casualidad Que ya no me quieras más Ya te he enamorado de los que cantan Que de moda están Qué tristeza a mí me da Sé que me vas a olvidar Fue por sus canciones que a mí me has dejado en la soledad Pero te juro dueña de mi corazón De la cantada voy a ser mi profesión Ni todos juntos tendrán fama como yo Y me oirás en la radio y televisión Pero ahora sé Que te tiene loca Punto al marco Antonio el buqui También me enteré Que aquí te provoca Jorge de los tigueres ya supe También me enteré Que el sueño te quita La voz de Gustavo Adolfo el temerario Y estás embroncada Muy enamorada Siento del moreno Lupe disque Por salvaje y tierno ¿Por qué me cambias? Si yo también canto ¡Venga! 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 Ven Que te estoy esperando Con los brazos abiertos Desesperado Ven Te estoy necesitando Con el alma sangrando Porque Te amo Mírame Quéreme Convéncete de este amor Que yo te estoy dando Bésame Pótame Contágiate del calor Que me está brotando Mírame Quéreme Bésame Tócame Óyeme Ándale Cómeme Mírame Quéreme Bésame Tócame Óyeme Ándale Tómeme Te va a doler Y vas a llorar Cuando estés muy lejos Y extrañes mis besos Y no hayes que hacer Te va a doler Y sufrirás Cuando alguien me nombre Y recuerdes tiempos del amor Por aquel Te va a doler Cuando por las noches Te mueras de frío Por no estar conmigo Y te va a doler Y pedirás al cielo Con todas tus fuerzas Que vuelva contigo Te va a doler Te será difícil Pero muy difícil Olvidarlo todo Cuando éramos felices Porque tuviste que irte Pero estoy seguro Eso no lo dudo Que tú también me quisiste Solos Sin testigos Sin amigos Tú y yo Solos Piel y besos Cuerpo y cuerpo Tú y yo Si le preguntas A tu corazón Si sabe de lo bello Que las flores son Seguramente no sabrá Que contestarte Porque solo sabe amarme Porque solo sabe amarme Entonces para qué llorar Para qué lastimarnos más Entonces para qué volar En distintos cielos Amémonos y nada más No pienses en la velocidad Que nada nos va a separar Que en mi cielo Te quiero ver volar Oye un sonido En mi guitarra Que jamás Había escuchado Mi pobre pecho Mi corazón Mi corazón Está muy lastimado No la puedo No la puedo jamás No la puedo jamás olvidar Arrancarla de mi pensamiento En mis sueños La vuelvo a besar Y su amor en mi piel Yo lo siento No la puedo jamás olvidar Esta pena tan grande Que siento Y no puedo Y no puedo dejarla De amar Alcantía Por qué tantas mentiras De amor Por qué tantas palabras Que no Que no suenan Sinceras en mí Y que yo por quererte Creí Por amarte tanto Por amarte tanto Y sufrí Tal vez yo fui culpable De que De que burlaras mi corazón Por entregar a ciegas Mi amor Por entregarme sin condición Me has dejado tanto Me has dejado tanto Dolor Pero se ha ido Pero se ha ido ya Se fue de repente Ya no quiso verme No me tuvo piedad Pero se ha ido ya Yo no supe amarle Yo no pude darme la felicidad Pero se ha ido ya Quise detenerle llorándole fuerte Pero se ha ido ya Y se llama loco Y se llama loco Déjenme llorar, porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar, como llora un niño Cuando me han robado el lindo juguete que más he querido ¿Quién me lo robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habré al oído Para convencerla que ella se fregó Por algún motivo ¿De dónde saliste, loco? Aquí estás, otra vez Como niño tu juguete nuevo Viendo al mundo nuevamente bello Y recuperado del amor pasado Allá vas corazón Se te olvidan los dolores viejos Lo escarmientas y levantas vuelo Porque nuevamente te has enamorado Otra vez el amor Otra vez el amor Ha clavado su flecha con dulce dolor Otra vez el amor Otra vez el amor Ha tomado en sus manos a mi corazón Otra vez el amor Otra vez el amor Ha clavado su flecha con dulce dolor Otra vez el amor Otra vez el amor Ha tomado en sus manos a mi corazón Otra vez el amor Te pido escuches mi lamento Con mi alma Con mi alma herida Te lo suplico Tan solo vengo a despedirme Para decirte que yo no te olvido Después de tanto, tanto tiempo De entregarte todo Mi amor encendido Hoy sé que ya en tu sufrimiento De nada sirvieron Pues ya te he perdido Porque yo Porque yo soy piedra sin valor Y tú diamante Te entregué todo lo que yo soy Y soñé con ser tu amante Entregándote mi corazón Y tú matándome Piedra y diamante Piedra y diamante Te entregué todo lo que yo soy Y soñé con ser tu amante Entregándote mi corazón Y tú matándome Piedra y diamante Piedra y diamante Eso somos tú y yo Piedra y diamante Si me ves cantando Si me ves bailando Seguramente dirás Que no tengo penas Pero tú no sabes Pero ni te enteras Que este dolor es inmenso Y que me quema Y colgaré Por ahí, por ahí Mis botas y mi sombrero Hasta que tú regreses Y me digas te quiero Te buscaré Por ahí, por ahí En bailes del mundo entero Y si vuelves conmigo Voy a cantar de nuevo Vuelve conmigo Para volver Al ser el mismo Que fui yo ayer Vuelve conmigo Para poder Cantar de nuevo Por ti, mujer Oye, quiero que lo sepas Que te des por enterada Que te quiero mucho, mucho Que sin ti no valgo nada No quiero que tú te burpes Si es muy loca mi puntada Piensa que soy el romántico Que te trae enamorada Romántico, romántico, romántico Así me llamaste Cuando me besaste Romántico, romántico, romántico Pues de mis detalles Tú te enamoraste Romántico, romántico, romántico Así me llamaste Cuando me besaste Romántico, romántico, romántico Pues de mis detalles Tú te enamoraste Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron que cuando lo haces lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi En ella no hay nada, apenitas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi El día que te fuiste de mi lado El mundo para mi se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro enrededor Sabía que ya tú no me querías Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días Que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometías Sería para siempre nuestra unión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.